Ser de izquierda tiene su innegable atractivo. En los colegios, las universidades, los medios de comunicación, todos los días nos dicen que para ser buenas personas, para tener supuesta empatía y para, por supuesto, estar a la moda, uno tiene que ser un buen izquierdista. Pero yo elijo rechazar categóricamente a la izquierda y en este video te doy mis cinco razones. Razón número uno. La izquierda es la ideología más asesina de la historia. Izquierda y derecha son categorías políticas que nacen en el marco de la Revolución Francesa. Los jacobinos, la primera fuerza de izquierda, por así decirlo, del mundo occidental, fueron los primeros en establecer un gobierno de partido único que a través del Comité de Salvación Pública asesinó a más de 35.000 personas por no adherir o por oponerse al régimen revolucionario a través de lo que se llamó el terror. Pero el siglo XX vería llegar al poder a la izquierda socialista a través del movimiento comunista bolchevique, de tipo marxista-leninista y maoísta. Entre 1917 y 1991, estos llevaron adelante las matanzas más cruentas de nuestra historia moderna. Aunque a menudo se procure ocultar esta realidad, inauguraron en el mundo la utilización de los llamados campos de concentración para la represión ideológica masiva, donde mediante deportaciones en masa de población se lograba una esclavitud general mediante una red de instalaciones de trabajo forzado. Estos son los números de asesinatos que solamente durante el siglo XX la izquierda cometió. Unión Soviética, 20 millones de muertos. China, 65 millones de muertos. Vietnam, 1 millón de muertos. Corea del Norte, 2 millones de muertos. Camboya, 2 millones de muertos. Europa Oriental, 1 millón de muertos. América Latina, 150 mil muertos. África, 1 millón 700 mil muertos. Afganistán, 1 millón 500 mil muertos. Todo esto solamente contando los casos del comunismo en el poder. Es decir, sin contar los muertos en manos de organizaciones terroristas y guerrilleras de izquierda a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, sin contar los más de 21.600 atentados que cometieron Montoneros y ERP en la Argentina. Por ejemplo, sin contar los más de 12.500 muertos que se llevó el sendero luminoso en el Perú. Si de asesinato se trata, es bueno recordar que el primer país en el mundo que legalizó el aborto fue la Unión Soviética en el año 1920 y que en América Latina el primer país que legalizó el aborto fue Cuba en el año 1965. Es por eso que el más importante político libertario del siglo XX, Ron Paul, ya nos decía en su libro Aborto y Libertad que el aborto estaba íntimamente ligado con el totalitarismo de los movimientos comunistas. Razón número dos. La izquierda en el poder recorta todo tipo de libertades. Como explica Norberto Bobbio en Derecha e Izquierda, la médula ideológica del izquierdismo es su igualitarismo. El deseo de hacer iguales a los hombres, más allá de la igualdad ante la ley, lleva a la izquierda a destruir la libre iniciativa y la espontaneidad social. Además, el Estado reclama cada vez más poder porque siempre se necesita más poder para lograr la ansiada igualdad. Asimismo, dado que para ser iguales a los distintos hay que tratar a las personas necesariamente de manera desigual, la izquierda termina también estropeando la igualdad ante la ley. Veamos por ejemplo el ranking 2018 de la Heritage Foundation que indexa a los países según su nivel de libertad económica midiendo cantidad de impuestos, de subsidios, de regulaciones, de tramitaciones, etc. En este ranking que escruta 180 países, los últimos tres puestos se los lleva Corea del Norte, Cuba, Venezuela. La Bolivia de Evo Morales figura en el triste puesto número 173. Pero la izquierda no solamente aplasta la libertad económica, lo mismo hace con el resto de libertades. Por ejemplo, la libertad de prensa. El ranking 2018 de reporteros sin fronteras que mide precisamente la libertad de prensa en el mundo tiene en sus últimos tres lugares a Corea del Norte, China y Cuba. No olvidemos al mismo tiempo que, por ejemplo, en Venezuela entre el año 2011 y 2018 más de 3.200 ataques a la libertad de expresión han tenido lugar. Razón número 3. La izquierda destruye la economía y el consumo. Tres grandes economistas y sociólogos, Ludin von Mises, Max Weber y Boris Bruskus demostraron a principios del siglo XX que bajo el socialismo la contabilidad es imposible porque la información requerida, que es provista por el sistema de precios, queda destruida. Hay dos tipos de casos. O bien la información no existe, como los llamados comunismos de guerra, porque lo que no existe es el dinero, el dinero queda prohibido y la producción y la distribución quedan organizadas por un aparato de tipo militar. O bien la información no se genera correctamente, porque si bien las empresas utilizan dinero, lo que ellas ganan ya no depende de la demanda de los consumidores ni de la oferta en el marco de una libre competencia. Este segundo tipo, el llamado socialismo real, es el más conocido caso de economías estatizadas por la izquierda. En este caso, las empresas públicas son premiadas monetariamente a partir del cumplimiento de arbitrarias metas de producción establecidas por el propio Estado. Es sabido, por ejemplo, que la Unión Soviética terminó informándose sobre cuánto costaban ciertas cosas a través de catálogos de precios provenientes de los Estados Unidos, ya que el Estado apenas podía lograr regular unos pocos precios que igualmente no reflejaban ni la producción real de los productos ni su necesidad. Esto llevó siempre a estos regímenes a la institución de la cola, para que la gente pudiera conseguir escasos bienes de consumo que finalmente debían ser racionados para que alcanzaran para todos. Así como también se daba el abandono de tiradas enteras de producción sin nunca ser consumidas o que fuera más fácil para un campesino almacenar tractores rotos que comprar las refacciones. Pero por otra parte, en su ansiedad por igualar, la izquierda termina arrasando con los incentivos económicos que llevan precisamente a los hombres a producir. Esto es muy fácil de entender. Supongamos que Juan gana 10 y Pedro gana 6. Lo que la izquierda dice es hay que quitarle 2 a Juan para igualarlo respecto de Pedro. El problema es que seguidamente Juan, que ganaba 10, ya no va a tener más incentivos para continuar ganando 10, sino que su productividad va a caer a 8. Y así, sucesivamente, la torta se va haciendo siempre cada vez más pequeña. Si a la redistribución compulsiva le sumamos un Estado que va avasallando los derechos de propiedad, que afecta a la iniciativa privada, que engrosa cada vez más el sistema público y aumenta sus regulaciones, tal como siempre ocurre en los regímenes de izquierda, lo que veremos afectarse en definitiva y de forma indefectible es la economía. Razón número 4. La izquierda destruye la calidad de vida. Este punto está íntimamente ligado al otro y los datos y los números están a la vista de todos. Por ejemplo, Ucrania, Stalin, entre el año 1932 y 1933, provocó una histórica hambruna en ese país, en la cual murieron de hambre más de 4 millones de personas y para el año 1934 el índice de natalidad había bajado hasta un 40%. Miremos si no el caso chino. Con el régimen totalitario implementado por Mao Zedong, la tasa de pobreza era de un 80%, pero con las reformas de mercado del año 1978 por Deng Xiaoping, ese número empezó a decaer y terminó siendo del 10%. Esto significa que, dejando atrás el socialismo a partir de las reformas de mercado, China logró sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas. Veamos también lo que sucedió en Cuba. Finalizando los años 50, antes de la revolución de Fidel Castro, el Atlas Económico Mundial de Gisburg colocaba a Cuba como el tercer país de mayor ingreso per cápita de Latinoamérica después de Argentina y Uruguay. Hoy, Cuba ocupa el penúltimo puesto del ranking con 7.602 dólares del PBI per cápita, mientras que en Chile, por ejemplo, el ingreso es de 27.058 dólares per cápita y el primero en América Latina en el Índice de Desarrollo Humano de la Olu. Y tenemos el caso venezolano frente a nuestras propias narices. El llamado socialismo del siglo XXI dejó en la pobreza a un 87% de su población. En el año 2017, por ejemplo, el 64.3% de los venezolanos bajó de peso un promedio de 11,4 kilogramos y el 76% de la población escolarizada hoy no concurre a clases por no tener alimentos en sus estómagos. La penuria también se puede medir por la emigración. Cuatro millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde la instauración del chavismo. No importa que vivas bajo un océano de petróleo, la izquierda siempre empobrece a la gente. Y finalmente, razón número cinco, la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. La frustración es una realidad psicológica de la cual nadie está a salvo. Es propio de la limitación humana no lograr aquello que nos proponemos en todos los casos. Siempre hay algo que no conseguimos ni podremos conseguir. El ser humano, por definición, es falible. Acá es donde la izquierda interviene, calmando la frustración y trastocándola por resentimiento. Lo que la izquierda te dice es vos no tenés ninguna responsabilidad individual sobre tus actos. Vos sos una simple víctima más de un sistema esencialmente injusto que te llevó a fracasar. La izquierda le ofrece al resentido un alivio de tipo psicopolítico, construyéndole un enemigo abstracto en el cual poder depositar todas sus frustraciones. Llámese capitalismo, patriarcado, heteronormatividad, imperialismo, colonialismo o como ustedes quieran. Pero de la frustración por conseguir el mayor éxito no viene necesariamente el resentimiento. Puede venir el denodado esfuerzo hacia la autosuperación en la medida en que la persona identifique en su fracaso aquella cuota de responsabilidad individual que le compete y se proponga remediarla. Y decimos cuota porque la responsabilidad individual es siempre eso, una parte del fenómeno. El resentimiento proviene de la frustración cuando no se tiene la voluntad de hacer un análisis equilibrado entre el propio fracaso y las posibilidades de prosperar. De esta forma, para proteger lo que queda de autoestima, se eliminan las responsabilidades individuales y se buscan solo los agentes externos como causa de los propios problemas, usando a determinadas estructuras sociales como chivo expiatorio. Estas son tan solo cinco razones de las tantas que podría darte. Si vos tampoco te considerás de izquierda, te invito a que levantes tu voz, a que no tengas miedo. Este es el momento de hablar contra ideologías perniciosas que se nos venden como modas y que no son otra cosa que una pieza más del establishment. ¡Gracias!